¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, que me sirve! Ya se pasó. ¡Mi corazón! ¡Muy bien! Si vi eso, si vi eso, yo le llamo cuyo sueño, te quiero a ti. Y tu te alento, tu mamá, te lo doy un idioma, te quedé, el te quiero ver a ti, el loco y el chico te ha hecho, mi duda mi duda ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!